A pesar de todos los conflictos y guerras actuales, Siria es un país que no deja de estar en la palestra. Por esta razón, hoy recordamos la visita a Cantabria, a la diócesis de Santander, de Monseñor Abdo Arbaj, arzobispo de Oms, arzobispo en el Estado Islámico. Monseñor Arbaj ha sufrido con su pueblo las calamidades de la guerra al lado de sus fieles, los cristianos perseguidos por el Estado Islámico. Él es un testigo de excepción de la persecución. En cierta forma terminó la guerra, pero las consecuencias del conflicto y el actual embargo sumergen a la población cristiana en una profunda crisis de recursos y de hambre. Justamente los cristianos, los más vulnerables en el conflicto, lo siguen siendo después de la guerra. Por esta razón, la Organización Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada se encarga de apoyar a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora en las comunidades más necesitadas, discriminadas y perseguidas del mundo, con más de 5.000 proyectos en 140 países y uno de ellos es Siria. La delegación local de Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra región, con el director de promoción y el responsable de Grandes Benefactores, acompañaron a Monseñor Arbaj, a la Virgen Grande de Torrelavega, a la Parroquia de Santa Lucía y en Corbán, al Seminario de Corbán, para poder entrevistarse con los Grandes Benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada de Cantabria que hacen posible, con sus donaciones, el desarrollo de los miles de proyectos en todo el mundo. En entrevista a Monseñor Abdo Arbaj, arzobispo de Oms, nos relató cómo su relación con el Cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco, le llevó a Oms, cómo vive el pueblo cristiano en Siria y las necesidades más imperiosas de sus fieles. Bueno, ahora está aquí, en Cantabria. Cuéntenos, ¿por qué está aquí en Santander? ¿Por qué está aquí? Cuando yo asumí como responsable, como pastor, de la diosidad de Oms, y yo conocí a muchas asociaciones. Entre estas asociaciones, la iglesia, la ayuda de la iglesia necesitada. Bien. Y empecé con ellos, de muchos proyectos, y fuimos a hacer muchas conferencias en muchos países. En Polonia, en Chica, en Italia, en todos los países. Gracias a Dios, hoy me llamaron a España. No es la primera vez que vengo a España. Es la que, cuatro veces, el año pasado, yo estuve en Barcelona, en Sevilla, y hoy en Santander, para dar un testimonio de nuestra vida cristiana, y como pastor de los cristianos en Siria. ¿Cuál era la situación en Siria en ese momento? Porque se veía, Oms estaba rodeado, y dentro estaba el ISIS, estaba en Oms, ¿no? Cuando usted llega. Cuando llegué a Oms, en el año 2000, en enero 2013, en enero 2013, yo no pude entrar a mi arzobispado. El centro de Oms estaba rodeado de todos los rebeldes. Nadie pude entrar, nadie pude salir. ¿Viste? Por eso yo sigo trabajando. No tengo muchos pueblos, muchas parroquias. Yo alquilé una casa cerca de Oms para dirigir mi diócesis. Ahí fue. Algunos pueblos, por ejemplo, Yabrud. Yo entré a Yabrud a pesar que hay rebeldes. Yo entré, yo dormí en Yabrud, en una catedral muy grande, y mi familia allá, en Yabrud también. Por eso cuando el año 2000, al fin de 2013, en diciembre, enero, empezó un poco la, una tensión de los rebeldes contra los cristianos y contra todo. Ahí empezamos a dejar Yabrud. Y fuimos de Yabrud hasta el fin, hasta marzo. La liberación de Yabrud, volvieron a Yabrud. Este fue, hubo comunicación con, hablamos un poco de nuestra situación para salvar a los cristianos, para salvar a nuestros fieles. Este hubo diálogo. Necesita este diálogo. ¿Cuál es la situación actual de Siria, de la diócesis de Oms? Porque ahora hablamos mucho de Ucrania, pero se nos olvida Siria. ¿Cuál es la situación actual en Siria? Hoy la crisis en Siria es más fuerte que durante la guerra. En la guerra, a pesar de todo, podemos ir, salir tranquilamente. Podemos vivir. Hoy, desde 2019 hasta hoy, cuando empezó la crisis en Líbano, y los americanos pusieron embargo contra Siria, el ser humano, el pueblo de Siria, vive ahora en una tensión de crisis económica muy fuerte. No hay remedios, no hay alimentos suficientes para los fieles, todo caro, los sueldos no alcanzan para vivir cinco días por del mes. Este afecta a nosotros mucho. Y la situación hoy tiene tres puntos muy importantes. La primera parte económica es muy difícil de vivir de cualquier manera. La segunda, la inmigración de los cristianos y sobre todo de los jóvenes. Y la tercera, nadie sabe cuál es el futuro de nuestro país en este conflicto mundial en todo el mundo. Por eso, el problema no es fácil. Deben estar juntos para que los cristianos no salgan de su país. El albrecht necesita de apoyarlos y ayudarlos para mantener su vida en dignidad y también para que tengamos un poco de esfuerzo para seguir sirviendo a nuestros fieles. O sea, hay que reconstruir el país y a las personas, ¿no? También. Empezamos nosotros con la iglesia necesitada. Empezamos a reconstruir muchas casas y muchas familias volvieron a sus casas en estos años antes. Ahora necesita de continuar para que los cristianos vuelvan a su casa. Pero hoy es muy caro, no como antes. Necesita de doblar los precios tres veces también. En qiuno, no nos ayudamos a hacer nada. Y muchas buenas cosas alinamos. Tranquidos, de asesanos, de asesores... a las casas, de asesanos, de asesinos, de asesos, de asesores y de asesinos. ¿Cuál ha sido hasta ahora? Ya lo ha comentado un poco ¿Cuál es la ayuda a la Iglesia necesitada a nivel de infraestructuras, a nivel humano? ¿Cuál es la labor de ayuda a la Iglesia necesitada? La ayuda de la Iglesia necesitada contiene todas las ayudas no hay una ayuda especial ayuda al ser humano ayuda de la construcción ayuda de los colegios ayuda para todo humanitaria, medical lo que quiere gracias a ellos y gracias a todos los colaboradores y gracias a los bienfetores que apoyan a la ayuda cada peso cada dólar cada ayuda puede salvar a una persona muy tranquilamente sobre todo en estos momentos difíciles hoy hay mucha gente no pueden ir al hospital no tienen para pagar para sanar todo en más cien que antes este también una gran una gran ayuda para nosotros Monseñor un último mensaje para los telespectadores para los ciudadanos de Cantabria de Santander ¿qué les diría? que es el momento de animarles a colaborar en la primera cosa como yo soy obispo yo pido de tus oraciones este primer mensaje la oración ayuda mucho nos da la paz la tranquilidad bien esta primera la segunda como en el mes de la Virgen María este mes de mayo que todos la mayoría de los españoles rezan Rosario el Papa Francisco dijo cuando alguna gente se juntan para rezar Rosario puede salvar el mundo por eso yo pido estas oraciones de Rosario a la Virgen María para que ilumine a nuestros gobernantes para terminar de este conflicto y para dar al ser humano el derecho de vivir en tranquilidad en paz y en dignidad en esta guerra necesitamos vivir en paz la segunda yo pido cualquier persona en estos momentos difíciles en el mundo en la guerra de Siria en la guerra de Líbano en Medio Oriente ahora en Ucrania cualquier ayuda sea lo que sea puede salvar una persona esta salvación puede tener una recompensa de Dios una vida una vida con Dios Monseñor Arba obispo de Oms muchas gracias por habernos atendido por estar aquí gracias a ayuda de la iglesia necesitada que nos puede estar dando a conocer la realidad de Siria de ese país que ha vivido esa guerra tan intensa y que se tiene que reconstruir todavía muchas gracias gracias a ustedes todos gracias al Monseñor Manuel obispo de esta diocesis y también gracias al padre Prudencio rector de las seminaristas y gracias a ustedes de OSEAN y a la popular de información de esta diocesis Santander de Quiero volver a la casa de mi casa. Ella es la casa y me agradezco a todos los que le dieron ayuda para volver a este mundo a la casa. Y nos permiten sentirse en la paz y en la paz. En todo el dolor y dolor.